En Río San Juan está la Laguna Grigri, uno de los mayores santuarios de ave de todo el país, donde puedes hacer paseo en bote por esta tranquila laguna flaqueada por manglares a cualquier hora del día. Este es el atentivo principal de Río San Juan, la Laguna Grigri. Aquí tú puedes hacer una excursión en botes. El trayecto de la laguna entre los manglares es aproximadamente de un kilómetro de largo. Dentro de esta de los manglares existen varias especies de aves, peces, porque la laguna sirve como un santuario para todas las especies. Luego, ya que tomas el mar, vas a visitar un lugar que llamamos la Cueva La Golondrina, es un lugar donde tú puedes entrar con la embarcación dentro y ahí están, hay cientos de golondrinas. De regreso viene a un lugar que se llama la piscina natural, que es una piscina pero en el mar. Ahí también las personas pueden bañarse. Luego de regreso venimos a la playa Caletón, que es una de las playas de mayor atractivo aquí en la zona. Luego venimos de regreso a la Laguna Grigri. Esta maravilla natural está ubicada en el mismo corazón de Río San Juan. A pesar de estar en proceso de remodelación, se mantiene aperturada al público. Mira, la Laguna Grigri es un patrimonio de la UNESCO. Es reconocido a nivel mundial. Es uno de los mayores atractivos que tiene la costa norte y en especial Río San Juan. Este lugar es visitado por miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Y justamente ahora, como puedes ver, aquí se está haciendo el remozamiento de la Laguna, lo cual vendrá a traer muy buenos resultados turísticos. En el entorno de la Laguna hay varios bares y restaurantes, los cuales junto a la espectacular Laguna forman un ambiente de primera en horarios nocturnos. Aquí en Río San Juan no solamente se ofrecen las playas, también las personas que vienen y se relajan durante el día en la playa y les gustan de los diferentes tipos de mariscos que ofrecemos, que siempre son mariscos frescos. Luego en la noche también tienen la facilidad de disfrutar del ambiente nocturno. Si piensas salir de viaje en esta Semana Mayor con tus familiares y amigos, te recomendamos visitar Laguna Grigrí en Río San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!